¿Siento entonces que falta algo por parte de la policía para que esto no haya llegado al punto de vista? No necesariamente, vamos a cumplir con la orden del tribunal, vamos a someter los diferentes órdenes administrativas y protocolos que existen y probablemente, pues, si se vieran en conjunto, pues cumplen con lo que se espera aquí. Pero eso está por verse, el caso está su judicia y eso se resolverá en su momento. ¿Pero usted entiende que hace falta eso para que entonces esto no vuelva a ocurrir y se tenga que llegar al tribunal? No, yo no entiendo eso. ¿Qué usted entiende entonces? No, pero para crear el récord, porque en un momento dado usted admitió que no existe un protocolo directo para la prensa, que en los otros protocolos pudieran estar incluidos algunas disposiciones, pero estamos claros, no hay un protocolo directo para la prensa. Lo que este abogado dijo antes, que si se miran en conjunto, pues entonces cubren la situación. Pero actualmente no existe. ¿Y cómo cubren la situación? ¿Cómo esos protocolos indican que no se... Pues tiene que mirarlos individualmente. ¿Pero usted lo conoce, abogado? Bueno, existen varios, como les dije, uso del roten, uso de manifestaciones oropatronales, uso de la fuerza, del té, se les diga así, del ase lacrimonio. Pero la falta de ese protocolo es que llegamos a este punto. Bueno, eso es lo que dice la prensa y por eso estamos aquí. ¿Usted no entiende que eso es así? Porque hubo una alegada agresión en un video que sale. Bueno, como usted bien dice, es una alegada agresión en un video que sale. ¿Ustedes entienden que eso no es una agresión? Yo no estoy para adjudicar eso. Bueno, pero hay un video. Hay un video, como usted dice. Y si hubiese un protocolo, quizás eso no hubiese pasado. Eso sería especulativo. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo de buena fe, ¿verdad? Y la intención es que estos incidentes no se los van a repetir. Pero el caso, y se lo planteamos al tribunal de esa manera, y por eso es que el caso queda abierto. Y en cualquier momento de nosotros ver algún riesgo de que se pueda haber comprometida la seguridad de los periodistas, y en particular de los de Metro, pero también están incluidos los demás miembros de la prensa que se han unido, pues estaríamos recundiendo inmediatamente al tribunal. Y el tribunal tiene la potestad de emitir órdenes, incluyendo el desacato, que es el mecanismo más severo que puede llevar a cabo el tribunal. Así que no estamos desprovistos, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, ¿verdad? De identificar aquellos puntos para que se haga valer ese derecho de poder cubrir los eventos, ¿verdad? Que el pueblo esté informado, y a fin de cuentas que el pueblo juzgue por sí mismo, ¿verdad? Todos los acontecimientos que se llevan a cabo en el país, en estos momentos de coyuntura histórica, muy importante, que la prensa tiene una labor grandísima. Así que, cuando mantenemos enérgicamente, vamos a hacer el mayor esfuerzo en esa reunión. Es un deber que tienen los funcionarios, ¿verdad? Del orden de velar la seguridad, tanto de los manifestantes como de la prensa. Eso es lo que estamos buscando. Lo que ocurre es que la persona que lo agrede, lo agrede de espalda. Y es una de las razones por las cuales estamos recurriendo y nos preocupa la actitud de la policía, porque hay una agresión, uno estando de espalda, me parece que es el tipo de agresión más atroz que puede haber, ¿verdad?, contra un ser humano. Y en ese sentido, pues, una de las cosas que estamos solicitando a la policía, y los, ¿verdad?, los intimamos a que lo hagan, que nos informen la identidad del agresor. Porque de esa manera podemos identificarlo y podemos erradicar los recursos correspondientes. Sí, el policía no se puede identificar en el video, porque él me agrede por la espalda, sigue su camino, no se le ve el rostro. ¿Y tú tampoco pudiste verle placa, el número de placa? No, 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 pues yo cargo el suelo en el momento que me golpea, no tengo visibilidad. O sea, que más allá del acuerdo que ellos puedan llegar o la reunión que tengan, tú y tu representación legal no han descartado seguir con el proceso a nivel individual. No, eso no se ha descartado. Gracias, José.